PEGI 3 Ángel, Alex Hunter ¿Cómo estás? No deberías emocionarte demasiado con nada Todo podría terminarse ¡Ahí lo tiene! ¡Para fallo de Hunter! Harry, ¿cómo te sientes con el fichaje? ¿Otro delantero? Va a jugar por detrás de él Esta sesión te formará como futbolista, muchacho Yo voy a jugar al fútbol Ánimo, tío, saldrás adelante A veces hay que aprender a aceptar las cosas Mete la pelota en la portería Venga, no es tan complicado ¡Lo que me da el juego! Bueno, mirad quién ha vuelto Pasión, drama, gloria, lo tiene todo ¡Gará! Y os convertiréis en leyendas ¡Se está acabando el tiempo! ¡Vamos! ¡Hunter corre con el balón! ¡Hunter! ¡Es penalti! ¡Llega la hora de la verdad! ¡Vamos, Alex! Venga, Alex, a por ellos Dime quién estoy soñando Disfruta de la mejor experiencia FIFA en Xbox One